¡Vámonos a ti, mamá! No soy hombre sincero, Guajira Ciceno La onda crece la palma, Guajira Ciceno No soy hombre sincero, Guajira Ciceno Es donde crece la palma, antes de morir me quiero Guantanamera, echarme versos del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Ciceno Guajira como una de ver su etro en el lado Guajira es estrella Guajira es estrella Me presuncia el perdido Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, guajira Guajira, guajira Guajira, guajira Guajira, guajira ¡Suscríbete al canal!